Teníamos un tumor de 5 centímetros que estaba comprimiendo el tronco cerebral, que la muerte era una de las situaciones. Me dice, ¿vos te pusiste a pensar que nunca se te vaya la parálisis? Y bueno, ok, ¿qué va a cambiar? Gracias a Dios, nada. Gracias a Dios, nada. De las redes, del carnaval, del modelaje, de la locución, de la conducción, de las campañas publicitarias. Y alta nota me lo permitió. Virginia, a principios del año pasado, atravesó tal vez el momento más difícil de su vida, cuando le detectaron un tumor alojado en el cerebro. La muerte era uno de los escenarios posibles, pero afortunadamente no sucedió. Y hoy Virginia nos habla desde su nueva realidad, donde la familia, los amigos y el amor se hacen más presentes en su cotidianeidad. Virginia Costa, en alta nota. Bienvenida tributaria, monotributo y autónomos. Liquidación de sueldos, altas, bajas, indemnizaciones. Galería Junín, segundo piso, oficina 201. Teléfono 3794-001-516. Ramírez y asociados 2021, arroba hotmail.com. Corrientes. Bienvenidos a alta nota. Hoy tengo el placer de recibir a una colega que aprecio mucho y con quien he compartido varios momentos, sobre todo en escenarios. Virginia Costa, ¿cómo anda? Gustavo, bien, bien. Contenta de estar en alta nota. Muy contenta por la invitación. Y bueno, acá estamos, ¿viste? Tratando de conocer algo de tu vida que no conozcamos. ¿Será posible? ¿Todo está en las redes toda tu vida? No, no, no. No, todo está en las redes. Hay mucho más. Si no, no me dan las 24 horas para subir todo. No quiero aburrir a mis seguidores. Está bien, pero ¿cómo sos? O sea, vos, hay algo que te dice, esto va al Instagram o te sale natural. ¿Cómo es eso? Al principio me salía mucho más natural. Yo comencé a usar Facebook e Instagram cuando todavía no era una cuestión monetaria, digamos, o publicitaria o económica. Entonces hay cosas que digo, ay, no, ¿cómo subía yo eso? Cosas que casi son vergonzosas. Y con mis amigas solo voy a decir, porque usábamos el Facebook, tipo, estoy yendo, amiga. Mmm, qué noche. Y poníamos en el muro. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos eso? Aparte, eso no es tampoco hace 50 años. ¿Es eso? No, 6, 7. Pero bueno, así habíamos. Yo lo arrancaba como uso personal. Claro. Incluso cuando hago el estudio de por qué funciona, entiendo que es el gran hermano. A la gente le gusta ver lo que estás haciendo de forma natural. Nos gusta chusmear. Nos encanta, a mí me encanta. ¿Y qué le gusta ver a la gente de vos? En mi caso las redes tienen un poquito de todo. Sí. Naturalmente porque así lo soy, teniendo en cuenta que soy conductora, que voy desnuda en el carnaval, que tengo mucho de vida familiar, que también la comparto. Entonces creo que el plus que la gente encontró en las redes a través del tiempo es esto, que hay gran hermano, que es cocinar con la abuela, mis sobrinos, mis hermanos, nada actuado. A mí por ahí algunos amigos me han dicho, Vir, salió tu pieza desordenada. Fíjate el techo, que hay humedad. Y yo, no. O sea, eso es lo que hay y eso es lo que muestro. ¿Y cómo te llevas con la gente que por ahí, viste que en la red hay de todo, o sea, que te putea, que te dice, no sé, que te insulta, que te agrede, ¿cómo te llevas con eso? Tuve épocas, en general. Al principio la crítica me chocaba más que ahora. Al principio respondí a algunas cosas. ¿Ah, sí? Inclusive me criticaban en offline, digamos, y yo lo llevaba a la respuesta online. Creo que tiene que ver con la personalidad, el momento, la experiencia. ¿Te peleaste con alguien, perdiste relación con alguien, por eso? En su momento me perdí, me perdí con gente conocida. Luego tuve muy buena relación, ¿o qué luego tuve relación? ¿Por ejemplo? Javier Palermo, rey del carnaval en algún momento, tuvimos un inconveniente. Por lo del perro, un perro robado. Acá para el editor, que entre. No me gusta hablar con nombre y apellido porque no soy de hacer putería, pero le expliqué a esta chica, Virginia Costa, que se jacta de que es mi amiga y si bien no nos conocemos mucho, pero siempre hace publicaciones, felicitaciones, amigo, te quiero, publica en su Facebook diciendo indignada de que Javier no quería devolver el perro. Después con el tiempo, él tiene su versión, yo tengo la mía, nos cruzamos, nos saludamos, estamos ahora juntos de la gran dueleza y está todo bien, todo bien. Después tuve un enfrentamiento también con capturas de mensajes de texto con mi querida amiga actualmente, Victoria Quincose. Salida de la vaina, ella hizo un comentario mío en un grupo de Zapucay, por la efusividad del momento, yo por la efusividad del momento capturé, compartí, comenté, pasó el tiempo y las dos también nos sentamos a charlar, nos reencontramos y hoy es mi amiga. Sos una mina de... Pero bueno, hoy hago distinto, hoy ya no me pasa eso y hoy sí, si veo algunos comentarios agresivos, elimino bloqueo y en la... responder, no respondo nada. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consultá tus saldos y movimientos, transferí, pagas servicios, consultá disponibles de tarjetas y mucho más. Bajala gratis, en el store de tu celular. Banco, el banco de corrientes. Quizás, lo último que me acuerde respecto a lo de tu enfermedad y ahora me quiero meter con la cuestión del tumor, porque ahí dice una Virginia antes y después del tumor, cuando salió lo de tu tratamiento, la obra social y todo ese tema, ¿eso fue un momento heavy para vos? Fue un momento especial, sí, 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 fue un momento especial, porque cuando sale que desde el Ministerio de Salud de la provincia se había hecho el pago de esta cirugía, como se hace con muchas cirugías, pero se había hecho con esta también, yo no tenía obra social en ese momento por cuestiones de la vida, porque tenía una prepaga y un año antes me había dejado de funcionar y estábamos en medio de la pandemia, me la di de baja y como muchas de las prepagas que no funcionaron bien en pandemia y mucha gente hizo eso, de darse de baja y me encontró el tumor sin obra social. Por eso mismo tuve este acompañamiento por parte del Ministerio de Salud. cuando surgen los comentarios yo me sentí mal. ¿Qué sentiste? Y yo sentí que estaba siendo juzgada en una situación que yo había hecho lo que me salió en ese momento que fue pedir ayuda, que mucha gente pide ayuda, pero que es real que no todos y no a todo el mundo y no en el momento que uno necesita se responde. A ver, situación de tumor, probabilidad de muerte, ¿no? Porque era, vos abriste la botoneta y dijiste yo aprieto este botón de... Yo me quiero salvar la vida, digamos, ¿no? Yo quiero salvar mi vida. Teníamos un tumor de 5 centímetros que estaba comprimiendo el tronco cerebral que la muerte era una de las situaciones. También podía haber una parálisis completa. Hay muchos casos de gente con la que converso hoy que ha tenido problemas cerebrales graves. Parálisis y pérdida del oído es lo básico. O sea, eso ya estaba en la técnica. descontaba eso. Si querés seguir viviendo va a tener que ser sin un oído y con una parálisis facial. Levantás el teléfono y decís che, ministerio, ¿me dan una mano? Yo, mi médico de ese momento, en ese momento yo siempre, digamos, a nivel de médica como mujer ginecológica me trató Carolina Aromi y voy a hacer la consulta neuronal con Raúl Alcaraz que es neurólogo correntino y me dice en corrientes no te podemos operar. Tenés que hacer una derivación. No tengo hora social. Voy a tener... Entonces, con Carolina y con Raúl Alcaraz que son los médicos que firman el pedido para este acompañamiento por parte del Ministerio de Salud. El acompañamiento se da por una situación de gravedad porque la vida estaba en peligro y cuando yo me sentí incómoda porque yo sentí que la gente me criticaba por esa situación alguien me sentó y me dijo mira Vir, vos tenés que tener en cuenta que como esto se hacen cosas de tratamientos de por vida, aviones sanitarios, mil cosas así como también hay otros que no. Pasa. Pasa porque es parte de lo que el sistema dentro del Ministerio puede dar. Hay cosas que puede y cosas que no. Hay cosas que se solucionan de otra manera pero vos tenés la tranquilidad de que sos una correntina que no tenía obra social y que tenía su vida en riesgo. Legalmente se hizo. Ahora, estudiando yo psicológicamente críticas, ¿hay gente que puede realmente molestarle? Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que dice a mi hijo necesitó y no se le dio. Perfecto, señor, yo le respeto. Yo tenía que poder respetar el dolor ajeno. Tenía que poder respetar que a otra persona simplemente no le guste y que diga ¿por qué Virginia? Si capaz que ella hacía una colecta y juntaba igual. Era una emergencia, es lo que yo, lo que me salió a hacer y es lo que se pudo hacer en ese momento. Sucedió así. Yo tengo que respetar que haya gente a la que no le guste que se haya salvado esa vida, que hubiesen preferido que se invierta en una vereda, que hubiesen preferido que se salve otra vida y todo es válido. Yo creo que estoy tranquila porque acepto que la crítica viene desde lo que esa persona vivió. Vivió desde la ignorancia, desde el dolor, desde pensar solamente distinto. Y yo no puedo juzgarla. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Si es que hay una. Es difícil elegir una. Pero arranca con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos. Arranca por ahí. Entonces, ahí está tu protección. Sí, son mis pilares, son mi todo, son mi resguardo, mi alegría, mi felicidad. y en esta situación particular que en algún momento tuve días de mucho dolor ya durante el tratamiento acá en Corrientes y levantar el teléfono y decirle, mi hermana me decía, voy y le digo, no, no hay nada para hacer, me duele, me voy a tirar en la cama hasta que el remedio va a afecto. Y a los dos segundos me decía, estoy acá abajo, vine porque voy a estar tirada con vos. Eso que a veces lo leemos en una frase pero no siempre se aplica en la vida. No siempre vos le decís, no vengas y vienen igual y esas cosas son increíbles. El día que me dicen, bueno, podés vivir más sola porque no sé cómo no te explotó esa bomba antes cuando me lo detectan, no podía vivir sola. Mi mamá esa tarde hizo el bolso y se vino a vivir por tiempo indeterminado a mi casa. Esas cosas no tienen precio. En Corrientes tenemos un plan y sabemos hacia dónde vamos. El plan estratégico participativo Corrientes 2030 incluye propuestas para el desarrollo industrial, la mejora de la infraestructura de caminos y puertos, la informatización de la educación, la salud y la seguridad y la producción de naturaleza sustentable. Son obras y programas sociales para mejorar la vida de los correntinos porque en Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial Si estás construyendo o pensás hacerlo, visitanos. Mejoramos cualquier oferta porque somos fabricantes y exportadores. Grupo Ibira Maderas, Avenida Independencia 4878. Machimbers, tableros, tirantes, madera para encofrado, la más amplia variedad en pisos, muebles, vigas laminadas y mucho más. El mejor precio y todas las ofertas están acá. Grupo Ibira Maderas, Avenida Independencia 4878, Corrientes Capital. Yo sé que no sos de escenarios negativos, de hecho, cuando te dan el diagnóstico del tumor, vos pensaste en la muerte un chiquitito, pero después te saliste de ahí, esto sé porque aparte lo has dicho también en tus redes. Pero, ¿qué pasa si la sonrisa completa no vuelve? Una vez alguien te preguntó ¿qué es lo que más extrañas? Y hoy dijiste mi sonrisa completa. Y la verdad no pasa nada. La psicóloga me hizo esa pregunta al principio. Me dice ¿vos te puse a pensar que nunca se te vaya la parálisis? Y bueno, ok, ¿qué va a cambiar? Gracias a Dios, nada. Nada. Porque a pesar de que creo que puedo ser capaz de trabajar de cualquier cosa porque yo mi familia son comerciantes, son emprendedores y siempre vendimos. Yo solemos contar con mi hermana que vendíamos en la calle Saumerio para irme a vacaciones de julio porque no había plata entonces había que vender algo en la calle de casa. Mi papá vendía Saumerio entonces vamos a vender lo que hay. Entonces con respecto al trabajo que mi trabajo tiene que ver con la imagen y tiene que ver con comunicar por suerte desde que nunca las empresas me soltaron la mano. Yo incluso cuando hicimos la lista de las cosas que podíamos perder el médico me dice dónde estaba el tumor estaba la deglución la voz el del que me importa y demás entonces yo le había puesto como prioridad la voz claro por tu trabajo exacto porque también era la parálisis contraria y yo le digo parálisis contraria puedo tener no me saquen la voz claro que parálisis contraria perdón en ese lugar yo tenía la posibilidad de quedarme paralizada el tumor está en el izquierdo las extremidades contrarias pierna y brazo derecho quedar paralizada al igual que la cara ahí pasa ese nervio digamos y yo le dije bueno esto siempre yo pensaba en una rehabilitación y todo pero al principio yo empecé a grabar incluso desde mi casa por tema COVID porque tenía que tener mayores precauciones y yo grababa cosas porque podía hablar por ahí todavía me cuestan las letras sopladas sí claro la fe y la r claro porque la boca en algún momento ¿qué lado es ese? porque la verdad este es el lado de la parálisis llama más la atención siempre que este lado porque es el lado sano claro es el que más se mueve claro todavía en este como estamos bastante equilibrados este llama más la atención antes sí pero algo recuperaste ¿o no? ¿sí no? ¿cómo? recuperamos mucho yo no podía cerrar el ojo no podía parpadear cuatro meses estuve con una cintita para dormir para cerrarlo y no tener una úlcera no perder el ojo y esto que es el nasogeniano que es el que más buscábamos lo estoy marcando y bueno y hablar que era lo que yo quería entonces si no vuelve la sonrisa que va a volver no va a pasar nada no pasa nada che voy a la Virginia comerciante ¿todo tiene un precio? no ¿qué de vos? ¿qué no negociás? no negocio mentir no negocio criticar el ataque a ninguna persona no negocio no es mi estilo no es mi manera de comunicar no juzgo al que lo hace sí y menos más allá de que podría ser una crítica justificada y no lo quiero hacer tampoco lo haría con una mentira tampoco recibiría por eso digo con respecto a la plata no recibiría plata para mentir ni para nada ni menos que menos lo sexual que también siempre en mujeres expuestas como nosotras muchos dicen no, está seguro se arrodilló por algo porque es fácil porque lo hemos lo han dicho y yo tuve que superar en estos 14 años que trabajo en los medios que por ser joven rubia y linda para el estereotipo siempre llegaba a algún lugar arrodillándome nunca era ganado por mi capacidad expresarme por mi capacitación por mi compromiso mi responsabilidad al trabajo lo fui superando gracias a Dios pero si es algo que no negocio yo jamás tuve un trabajo ni recibí económicamente nada en relación a lo sexual ni lo haría si alguien lo hace también bienvenido sea ojo yo no lo juzgo no juzgo el trabajo sexual pero es algo con lo que yo no negociaría y el corazoncito ¿cómo anda? bien re bien re bien re bien bueno nos gusta verte nos gusta verte bien pero quiero que le des un consejito si se puede a chicos y chicas que por ahí estén comenzando que te vean como un modelo que no sé que quieran esto de las redes sociales o ser influencer o trabajar en la radio o en la tele con todo lo que te pasó en estos 33 años que no no son muchos años pero son muchas cosas que no sé por dónde hay un secreto hay una fórmula ¿cómo es? bueno yo algo que incluso le diría a la Virginia de juventud porque no lo fui es que tenga menos miedos que yo siempre fui muy miedosa siempre tuve mucho miedo al fracaso entonces me perdí de haber tomado experiencias distintas por miedo a fracasar ¿fracasar? ¿qué sería fracasar? ¿el ridículo? no sé yo tuve muchas oportunidades de irme a Buenos Aires y no me fui en algún momento por miedo a la jungla y en otros momentos por miedo al fracaso la verdad estudiado hoy también entiendo que todo es por algo que Dios bendito me puso acá y amo lo que hago en el lugar donde estoy pero algunas veces no lo hice por miedo que no tengan miedo que se arriesguen que nadie se acuerda de lo que hicimos hace 5 años ni bueno ni malo ojo ni lo malo ni lo bueno la gente se acuerda hagamos más cosas que nos den placer y disfrute y que la guía para lo que hagas no sea lo económico pero que te aseguro que si haces lo que te gusta con capacidad con compromiso con doble hora de estudio de lo del resto poniéndole el doble de empeño siempre que sea lo que te gusta la economía llega sola vos podés trabajar en una oficina de un banco como muchos o de un poder judicial como muchos con un gran sueldo y son infelices están esperando que llegue enero para irse a Miami y el día a día claro el día a día hay que vivir el día a día yo no tengo vacaciones sin embargo soy muy feliz gracias no por favor a vos gracias Virginia Costa de un gran sueldo no por favor ¡Gracias! ¡Gracias!